Dale, 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 dale. A la... ala... que... que el... Dale, boludo, hicieron una parada limpia Chico, una parada limpia, sin dos trabajos, si no el peda nunca, no me acabo el juego Si, suerte para todos ¡Esta va a Youtube! ¡Tiempo! ¡Te va a cen! ¡Presente, vamos! ¡Eh, Nucco! ¡Nucco! suerte la mano, suerte la mano suerte la mano a ver, suerte la mano ahí está, por el sueldo que no te ha dado por el aguinaldo que te dejó regalado las comisiones, en la boca, en la boca un minuto, seis de pelea, vamos, quedan dos minutos saluda Pequerín vamos, vamos último 30 segundos vamos segure vamos ahí, con todo, con todo, con todo, vamos vamos, viene ahí, viene ahí, vamos último 10, vamos fuerte, fuerte fuerte vamos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis sigue ¡Gracias!